Que tengan en cuenta siempre que primero está el ser humano, después está el deportista y por último el campeón. Si como entrenadores de formativa subierten esos valores, no solamente se van a complicar, sino vamos a seguir una sociedad que no es la óptima. Siempre que primero el ser humano, después el deportista y por último el campeón. Eso es innegociable, los valores son innegociables, el respeto. Después lo demás, y ganar o perder en formativa, mientras estén los niños felices, cuando nos cuenten en la calle y nos digan, profe, ¿cómo anda? Ya está, ganamos. Después la medalla o no, no importa. Pero primero el ser humano, después el deportista y por último el campeón. Siempre de esa forma. Lo demás llega solo.